Señor, el mundo entero es ante Ti como un grano de arena en la balanza, como gota de rocío mañanero que cae sobre la tierra. Pero te compadeces de todos, porque todo lo puedes. Cierra los ojos a los pecados de los hombres para que se arrepientan. Amas a todos los seres y no odias nada de lo que has hecho. Si hubieras odiado alguna cosa, no la habrías creado. ¿Y cómo subsistirían las cosas si tú no las hubieras querido? ¿Cómo conservarían su existencia si tú no las hubieses llamado? Pero a todos perdonas, porque son tuyos, Señor, amigo de la vida. Todos llevamos Tu soplo incorruptible. Por eso, corriges poco a poco a los que caen. Le recuerdas su pecado y los reprendes, para que se conviertan y crean en Ti, Señor. Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi Rey. Te ensalzaré, Dios mío, mi Rey. Bendeciré tu nombre por siempre, Cama. Día tras día te bendeciré. Y alabaré tu nombre por siempre, Cama. Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi Rey. El Señor es clemente y misericordioso. Lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todos. Es cariñoso con todas sus criaturas. Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi Rey. Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi Rey. El Señor es fiel a sus palabras, bondadoso en todas sus acciones. El Señor sostiene a los que van a caer, endereza a los que ya se doblan. Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi Rey. Hermanos, rogamos constantemente por ustedes a fin de que Dios los haga dignos de su llamado y lleve a término en ustedes con su poder todo buen propósito y toda acción inspirada en la fe. Así el nombre del Señor Jesús será glorificado en ustedes y ustedes en Él, conforme a la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no se dejen perturbar fácilmente ni se alarmen, sea por anuncios proféticos o por palabras o cartas atribuidas a nosotros que hacen creer que el día del Señor ya ha llegado. Jesús entró en Jericó y atravesaba la ciudad. Allí vivía un hombre muy rico llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos. Él quería ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, porque era de baja estatura. Entonces se adelantó y subió a un sicómoro para poder verlo, porque iba a pasar por allí. Al llegar a ese lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo, Saqueo, baja pronto, porque hoy tengo que alojarme en tu casa. Saqueo bajó rápidamente y lo recibió con alegría. Al ver esto, todos murmuraban diciendo, Se ha ido a alojar en casa de un pecador. Pero Saqueo dijo resueltamente al Señor, Señor, yo doy la mitad de mis bienes a los pobres, y si he perjudicado a alguien, le doy cuatro veces más. Y Jesús le dijo, Hoy ha entrado la salvación a esta casa, ya que también este hombre es un hijo de Abram, porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!